¡Hola amigos! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal. Y bueno, quiero comentarles algo muy, muy cortico de lo que me hace muchísima ilusión. Quería comentarles de que este canal llevó tiempo ya, digamos que pensando en cómo lo voy a estructurar y direccionado hacia lo que es el liderazgo del crecimiento personal. Bueno, y estaba pensando, buscando información, leyendo libros, buscando, digamos que artículos relacionados con todo lo que es crecimiento personal, con todo lo que es trabajo en equipo, con todo lo que es liderazgo, con todo lo que es relaciones y demás. Todo lo que nos ayuda a ser exitosos en la vida. Yo estoy averiguando mucho de eso y qué bonito que recuerden que yo les dije que, que bueno, estaba pensando en hacer un curso de coaching con la T-Shop, con la, digamos que una amiga, se llama Andrea, se certificó como coaching personal y yo también quiero hacer lo mismo. Y hay un amigo que estaba, digamos que ha hecho proyectos conmigo, una fundación que tenemos nosotros juntos que se llama Fundación Líderes de Comunidad. Este amigo que se llama Carlos Vizcaíno me hizo un regalo maravilloso, un regalo espectacular y es mi primer entrenamiento en liderazgo y transformación. Es con una organización que se llama Crear Colombia y hacen básicamente tres entrenamientos, uno que es básico, bueno, yo les voy a dejar el link acá para que ustedes estén, lo vean, chimuseen y de pronto se animen a hacerlo. Es algo espectacular. Voy a estar el viernes de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Voy a estar el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Voy a estar el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche compartiendo con 90 personas, quizás van 100 con 90 o 100 personas maravillosas que queremos transformar el mundo, que queremos cambiar el mundo, que queremos dar nuestro granito de arena al mundo y que estamos, digamos que conscientes de que tenemos que dar siempre día a día lo mejor de nosotros para alcanzar nuestro máximo potencial y también para contribuir en una comunidad, una comunidad que necesita surgir, una comunidad que necesita salir adelante, una comunidad que necesita salir de tanta pobreza, de tanta tristeza y de tener, digamos que el foco y los pensamientos claros hacia lo que quiere. Ya saben, va a ser mi primer entrenamiento. Estoy muy contento porque seguramente ahí voy a adquirir muchísimas herramientas, muchísimo conocimiento que voy a estar compartiendo con todos ustedes. Yo sé que todos ustedes quieren ser exitosos, al igual que yo, todos queremos dar nuestro granito de arena al mundo para que sea un mundo mejor, para que sea un mundo donde todos queramos vivir, donde todos podamos compartir, donde todos nos estamos felices y estoy seguro que juntos lo vamos a lograr, vamos a tener un gran impacto, un gran impacto aquí en Latinoamérica porque nos falta mucho por crecer, siempre nos tiran de países. Siempre nos bajean, por así decirlo, no, los países tercermundistas, Latinoamérica siempre está subida en progresa, Sudamérica le falta esto, le falta esto, crisis, crisis, lo otro y lo otro, pero no, aquí hay mucho potencial, hay mucha inteligencia y vamos a enfocarnos en eso para sacarlo adelante. Nos quedo mucho, nos llevo en el corazón y nos vemos en el próximo videoporama. ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.